¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la sesión técnicas para hacer videos y combatir la desinformación. Ya está John ahí con nosotros. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, deciré buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañan y que están conectados desde todos lados. Sí, a través de Zoom, a través de la fanpage de AJNet Español en Facebook. Ya les voy a compartir el enlace al vivo para que también lo hagan a través de sus redes y podamos compartir y seguir esta sesión virtual del foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales del Centro Internacional para Periodistas, donde hoy nos estamos enfocando en aprender a elaborar y editar videos para trabajos multimedia en forma sencilla y poder obviamente a partir de ello crear contenidos visuales para su distribución en redes sociales. Y esto pueda generar el impacto para combatir la desinformación. Resaltamos que este encuentro forma parte de la conferencia mundial Empowering the Truth del programa Disarming Disinformation, dirigido justamente por el Centro Internacional para Periodistas, con la financiación principal de Script Howard Foundation. Me llamo Desire Esquivel y les acompaño desde Paraguay coordinando esta actividad y dirigiendo la comunidad del foro Pamela Howard sobre, bueno, cobertura de crisis mundiales en español. Antes que John nos pueda mostrar y empezar con el entrenamiento, les comento que él es periodista, creador de contenidos multiplataforma y diseñador de estrategias para social media. Es integrante del Observatorio sobre Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara y del Comité Consultivo de la Licenciatura, digo bien, en Periodismo en la misma Casa de Estudios. John, arrancamos, ¿qué te parece? Pues arranquemos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de repetir sesión de training con el Centro Internacional para Periodistas. Por ahí veo que Luis está saludando. Saludos, Luis, allá en Washington. Y veo gente de muchos lados. Me alegra mucho ver a gente de Colombia. Colombia, Brasil también. Me alegra mucho de Brasil, de Perú, de Venezuela. Honduras. De Honduras. Oye, no, está genial. Está genial. Que mucha gente está... El Salvador, mira. José, me recuerda, viví en El Salvador hace muchos años. Pero bueno, volvamos a concentrarnos. Deciré, pues básicamente lo que... De lo que quiero hablar hoy y de lo que les quiero compartir fundamentalmente son algunas herramientas que les pueden facilitar a ustedes la producción de video y digamos que resolver temas en el corto plazo y a una velocidad considerable entendiendo que estamos en medios de comunicación y que necesitamos sobre todo oportunidad y velocidad en la respuesta. Básicamente la inmensa mayoría de las herramientas que les voy a compartir son gratuitas. Es software libre. Digamos que trabajo mucho con software libre. Me gusta muchísimo el software libre. Hay software libre muy poderoso y que pues entendiendo la realidad de muchos medios de comunicación en nuestra región que no cuentan con suficientes recursos para en ocasiones adquirir licenciamiento de paquetes para edición de video o para edición de audio pues me ha dado la tarea como de ir buscando software y programas que no requieren adquirirse y que son de una excelente calidad. ¿Cómo voy a digamos que a organizar esta sesión? Quiero presentarles algunas herramientas y me gustaría digamos que mostrarles algunas funcionalidades. Hay dentro de estas herramientas casi todas son software que se instala en las computadoras y hay una herramienta que me gusta mucho que es una herramienta que usa inteligencia artificial para limpiar audios que también es gratuita y esa herramienta sí es web, esa sí se corre en web pero basta con que uno abra con un usuario, con un correo electrónico y una contraseña crea una cuenta en esta plataforma y ya puede tener acceso a y allí puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Puede hacer infinidad digamos que de mejoras de audio sobre todo cuando estamos en calle y que los dispositivos captan todo el ruido y todo lo que hay en el ambiente hay una forma muy buena de que ese audio quede muy limpio, muy pulcro, ¿no? Entonces lo primero que quiero digamos como que mencionarles es que hay una sección de preguntas y respuestas si tienen preguntas, adelante si necesitan que en algún momento me detenga y les haga como alguna precisión también está válido, ¿ok? Y fundamentalmente lo que quiero es que aclaremos muchísimas cosas, ¿no? de este, en este training Entonces, déjenme compartir pantalla Mientras les recuerdo que al término de esta conferencia que termina el 30 de marzo vamos a abrir la posibilidad de que puedan aplicar a becas para poder subvencionar investigaciones sobre esa información así que es súper importante asistir a estas sesiones e ir pensando en algún proyecto para poder presentar posteriormente Les decía, este sitio 4KDownload.com tiene muchas utilidades y aquí yo uso fundamentalmente el 4K Video Downloader y uso el 4K Video Tu MP3 que es para extraer audios ¿Por qué lo hago, digamos que, con estas herramientas? Muchas veces cuando se ha impuesto muchísimo de moda en nuestra región que casi todos los funcionarios públicos o funcionarios que tienen que ver con la administración pública, políticos pues ya no hacen ruedas de prensa sino que hacen un video live, ¿no? Y entonces entran con un live y ahí sueltan su discurso y lo que logres tomar de ahí pero muchas veces lo que nosotros necesitamos es bajar ese material en una muy buena calidad para pues tener la posibilidad de extraer piezas de este, ¿no? Entonces, con esta herramienta, con 4K Video Downloader básicamente yo lo que puedo hacer es tomar un video de YouTube, ¿no? El que sea Entonces, déjenme yo voy a abrir aquí y voy a poner este Otan Haciendo de alguna manera Y aquí está Voy a descargar un video de de la, digamos, de la OTAN Ahorita estamos con el tema este, ¿no? De Comuncia y Logical Loans Ok, perfecto Entonces, digamos que aquí está, digamos que un video con las declaraciones del Secretario General, ¿no? De la OTAN ¿Qué hago yo? Sencillamente, digamos que copio la liga ¿No? Y la pego aquí Él automáticamente me aneglea el video y me dice todas las posibilidades de descarga que tengo A 1080, 720, a 480 Y me dice el formato en que lo puedo descargar Lo puedo descargar en MP4 o en Matroska Video En Matroska es otro formato con el que podemos Comprimir Y una ventaja que da es que Me puede descargar también los subtítulos Entonces, si los videos tienen Subtítulos generados o autogenerados Yo también puedo descargar los subtítulos ¿No? Y entonces le voy a decir que me lo importe A tráfico Voy a decir aquí En el curso Voy a decir aquí 4K 4K Video Downloads Aquí lo voy a guardar Y le digo descarga Y Dependerá de la calidad de la conexión que ustedes tengan en internet Ustedes van a poder ver que Descargan el video Y que Que hace esta herramienta Como les digo, fundamentalmente La versión gratuita Es exactamente igual a la versión de paga La única diferencia con la versión de paga Es que En la versión de paga Uno puede bajar, por ejemplo Listas de reproducción completas de un canal Sin tener que darle video por video En la versión gratuita ¿No? Aquí me dice que ya lo descargó Yo le digo Como lo muestro en la carpeta Aquí está Y si se dan cuenta Aquí están los subtítulos Digamos que los voy a abrir Con un blog de notas ¿No? Aquí me aparece El blog de notas con el timecode Tal cual Y aparece en español Porque fue autogenerado en español ¿Ok? Entonces, ¿Para qué me sirve esto? Básicamente Por ejemplo Si yo tengo este video ¿No? Y lo quiero documentar Entonces simplemente Lo abro en VLC Permítame un momento Y aquí le digo Que subtítulos Que añado un archivo de subtítulos Le digo que aquí está el archivo Y él lo sincroniza Y efectivamente Empieza a generarme los subtítulos Con el timecode Que el genero Entonces Vamos Eso ya a mí me facilita algo ¿Verdad? Porque por ejemplo En el archivo En el archivo De De los De los subtítulos Pues prácticamente Ya traigo Las declaraciones En texto ¿No? ¿Qué hago? Tomo el texto Armo mi nota Escribo lo que requiero Y aquí viene una primera parte ¿No? Entonces digamos Ya descargué el video ¿Ok? Ahora viene una segunda aplicación Que a mí me gusta muchísimo ¿No? Entonces miren Por ejemplo Déjenme yo voy aquí Y le digo Muéstrame Aquí dice él Por ejemplo Dice Rusia está echando más tropas Más fuerzas Y lo que falta En Rusia Es calidad Lo intentan suplir en cantidad Y está En el segundo 26 ¿No? Y habla del segundo 21 Entonces ¿Yo qué hago? Cierro un momentito Y voy a usar otro programa Miren Les voy a decir Este programa Que voy a abrir Se llama Avidemux ¿Para qué sirve Avidemux? Déjenme cierro acá Avidemux Es un programa Que sirve Para Hacer edición rápida Muy muy rápida Entonces Ahorita les voy a mostrar De dónde se descarga Voy a cerrar aquí Y yo ya tengo Aquí El archivo Del video Del secretario ¿No? De la OTAN Entonces Lo subo A Avidemux Aquí ya lo tengo ¿No? Voy a cerrar mi carpeta Y resulta que me voy a ir entonces A Recuerdo que estábamos En En el segundo 21 Con 66 Entonces Yo me vengo Al 21 Estamos por acá ¿No? Entonces Digamos que Ahí lo tengo Entonces yo Ya marqué un punto ¿No? Entonces aquí le digo A Que es el punto De entrada ¿No? Y digamos que quiero extraer un pedazo del audio O del video Perdón En el segundo En el segundo En el segundo En el segundo Y lo que vemos es que Rusia está Están En el segundo 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 Entonces digamos que quiero extraer solamente ese fragmentito Donde dice que en Bakhmud Y lo que hicieron fue que Enviaron más tropas y más fuerzas ¿No? Entonces solamente quiero extraer ese pedazo Marco un punto A que es el de entrada Un punto B que es el punto de salida Y lo puedo exportar Ese solo pedacito que necesito para mi declaración Lo puedo exportar ¿Qué hago yo? Aquí viene la magia Por defecto Avidemus exporta en un formato de video Que es muy liviano Que se llama el Matroska Video Que es un video Digamos que Un video que soporta una muy buena calidad ¿No? Y que Perdón ¿En el chat me estaban diciendo que no se ve? ¿O sí se ve? No, no, no Ese fue hace rato Ah, ok Perdón, perdón, perdón Es que vi un chatillo Entonces Estamos sumamente concentrados Pero cualquier pregunta que tengan Escríbanlo en la cajita de la Q Y A Por favor En el Q&A Entonces Yo exporto en Matroska Video Y él me dice que la salida de audio La va a generar Con el mismo códec Que traiga el video Y la salida de video Igual me la va a generar Como la trae el video Lo único es que me va a cambiar El rapper Que en este caso es el Matroska Y yo puedo exportar Este pedacito de video Entonces yo le digo aquí O sea Guárdame este pedacito ¿No? Y entonces vengo acá Y le digo Digamos que Fragmento 1 ¿No? Nato Digamos que lo voy a llamar Fragmento 1 ¿No? Lo guardo Ya lo guardo Así Súper rápido Prácticamente no se demora Nada en codificar Porque fue un pedacito Muy pequeño Y aquí está Mírenlo Aquí está Le voy a decir Que lo abra Fueron nueve segundos Lo que extraje Punto Ya está No extraje más ¿Verdad? Entonces Esa es una posibilidad Y si se dan cuenta Es Matroska video Aquí tienen El 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 Y pongo aquí El puntero Aquí está La extensión es Matroska ¿No? MKV Es un video de muy buena calidad De muy buena compresión Es un video que Se puede subir fácilmente a YouTube Se puede subir a la gran mayoría De las plataformas Pero Digamos que estamos acostumbrados A trabajar con MP4 ¿Verdad? Entonces déjenme Voy a cerrar aquí Y yo también puedo Exportarlo en MP4 ¿Qué le digo? Aquí le digo simplemente Exportelo como MP4 MP4 Muxer Le digo que el audio Sea audio AAC ¿Por qué la codificación AAC? Porque la codificación AAC Es una codificación De audio Que se escucha Tanto en dispositivos Android Como en dispositivos IOS O IOS Si yo lo dejo como MP3 El audio va a escucharse En los Android Pero no se va a escuchar En los IOS Entonces Yo puedo decirle aquí Que un MP3 Con la codificación LANE Pero solamente Se va a escuchar En dispositivos Android Para que se escuchen Todos los dispositivos El audio debe ser AAC Entonces lo dejo Como AAC Y aquí le digo Que lo exporte En MP4 H.264 Si quieren Tómenle una captura A esto Que está acá A esta partecita Que está acá Yo se las voy a Tomar Y se la voy a enviar A Deciré Para que Deciré La tenga por ahí Y si quiere La incluya luego En un documento Tanto esto Como los enlaces Vamos a estar compartiendo También al final Pero Quedémonos acá Para poder seguir Haciendo preguntas Entonces Yo aquí ya le digo Ok Conviértemelo Con un archivo X.264 En audio AAC Y en formato MP4 Le digo ok Guárdalo Lo voy a volver a decir Nato Y aquí le voy a decir Fragmento 1 Le voy a quitar La extensión Y él me lo va a guardar Como MP4 Aquí Se tarda un poquitito más Si se dieron cuenta La velocidad ¿Por qué? Porque en el MP4 Hace una codificación Un poquito más compleja Y entonces Recodifica el audio Y recodifica el video En Matroska Como el video Lo abre nativo Prácticamente lo pasa derecho Ahora Observamos aquí Que aquí está El fragmento 1 En Matroska Fíjense En Matroska ¿Dónde estás? Aquí estás En Matroska Y pesa Un 1.69 megas ¿No? Eso pesa el archivo Y en MP4 Está en MP4 Y pesa un poquitito más ¿Por qué pesa un poquitito más? Por la recodificación Que le hice del audio Y por la recodificación Que le hice del video Pero si se dan cuenta La recodificación Realmente es muy pequeña ¿Ok? Ahora Esto es una primera parte Que yo quiero tomar Digamos como que De De Este fragmento ¿No? Ahora resulta que yo Quiero incluir esto Dentro de Otro Otro video ¿No? Entonces Hay una Digamos que Una herramienta Que yo uso muchísimo Que es con Con la que Digamos que Resuelvo a veces Muchos Muchos Falta de recursos Que tengo Sobre todo de video Y es una herramienta En la que Yo puedo descargar Sin ningún problema Videos gratuitos Es Pixabay Me imagino que ya Muchos la conocen Me imagino que La han usado Es una herramienta Que tiene Una gran librería De videos En la que yo puedo Buscarlos Digamos Por infinidad De De temas ¿No? De palabras claras Entonces Digamos que yo Puedo usar aquí Un recurso cualquiera Digamos que yo Aquí Puedo Lo escribí Ucrania Vamos a ver Si apareció Algo de Ucrania Aquí está Entonces por ejemplo Digamos Quiero Quiero Hacer una pequeña notita De De las declaraciones De ¿No? Entonces miren Yo tomo este video Que está acá Por ejemplo Recuerden que el secretario Está diciendo que Hay un Hay un despliegue De tropas ¿No? En la zona de Bakhmut ¿No? Entonces yo ¿Qué hago? Yo aquí simplemente Descargo el video Le digo que lo descargo En la dimensión Que yo quiero 1920x1080 1280x720 Vamos a descargarlo En el HD 1920x1080 Yo le digo que lo descargue Y Ah Dejenme que Perdón Que es un poco La La medida Que se necesita ¿Verdad? Para que no Pierda la calidad Para que no pierda Sí Los 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 AXPET Los AXPET Ratio Que así se le llama Así se le llama A Digamos como que A esas dimensiones Son En 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 HD Es 1280x720 Y en Full HD Es 1920x1080 Ahorita les comparto Un gráfico Que es muy interesante Vale En un momento Por favor Si alguien Perdón Justamente acá en Facebook Están preguntando Aplicando a Verificaciones ¿Verdad? El trabajo que vos hagas De la verificación De 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 Plasmar En video Podés hacer esto Con diferentes Imágenes Así es Enlazarlo Para que sea Un material O propio También Vos podés Ponerte frente A la cámara Y Y E y aquí está esta es la imagen que les quiero mostrar aquí está guardar imagen, todas estas imágenes se las voy a compartir, así que no se preocupen, voy a abrir esta imagen aquí la tengo aquí está en imágenes esta estas son las resoluciones, que las están viendo en HD es 1280x720 que es lo que se conoce como 720 el Full HD es 1920x1080 este es el 2K que es 2560x1440 que es el doble del HD y está el 4K que es 3480x2160 que es el doble del Full HD estos son los aspect ratio para video, lo más básico ok no estoy hablando de video horizontal no estoy hablando de video vertical listo y vas a decir algo decirle si tenemos varias consultas yo si adelante mira una pregunta si quiero extraer varios trozos de videos que están en diferentes minutos como hago ahí en la primera pregunta y la siguiente que hace la misma persona Raúl tengo entendido que 1920x1080 es para formato de video en YouTube y Facebook Instagram tiene otra medida salvo que haya cambiado será que me podrían aclarar la duda en la consulta para video horizontal para video horizontal es 1920x1080 en Full HD y en cualquier plataforma YouTube Facebook incluso en Instagram se puede subir un video en 1920x1080 en horizontal para vertical es 1080x1080x1020 punto es lo inviertes ahorita lo vamos a ver ahorita cuando veamos el software que se usa para edición de video les voy a mostrar y hablando software acá Elena pregunta que cuáles son las especificaciones técnicas que debe tener la computadora para trabajar con estos software ya esa esa justo la vi mira Elena esa las especificaciones son muy sencillas no requieres una gran máquina o sea en este este software yo ahorita estoy sentado en una computadora que es robusta porque es la computadora en la que yo trabajo todos los proyectos que es una computadora de escritorio pero digamos que puedes trabajar con una laptop que tenga un disco duro de 1 tera y que tenga 16 gigas de ram ok para este software ahora si si quieres que sea mucho más rápida si quieres que sea mucho más digamos que no sé que te agilice mucho más el trabajo podrías aumentarle un poco la ram a unos 32 gigas y un disco duro de estado sólido no y si tú lo que tienes es una computadora especial para video lo que puedes hacer es para edición de video es una computadora que tenga exactamente 16 gigas de ram que tenga un disco duro de 1 tera y una tarjeta de video que cuando menos tenga una memoria de 8 gigas también esa ya es mucho más digamos que robusta porque te agiliza mucho el procesamiento quien te lo procesa la tarjeta de video más que el procesador de la máquina pero con una computadora con una laptop convencional puedes hacer muchísimas cosas con estas herramientas ahora cuando tengan dudas generalmente siempre en los sitios web vienen las especificaciones técnicas mínimas requeridas para que esos esos programas se ejecuten entonces basta con simplemente echar una una ojeadita y ahí van a encontrar en efecto las especificaciones técnicas con las que se puede digamos que trabajar déjenme que creo que ya lo descargué vamos a descargar entonces ya lo ya lo voy a descargar entonces aquí la canción justamente ya lo había descargado a ver descarga bueno vamos a descargar este por 9.50 que está en baja listo ya lo descargué aquí está déjenme lo traigo para acá ¿no? lo tengo aquí listo entonces miren vamos a hacer una cosa que es bien sencilla voy a cerrar esto para que no se me confundan tanto con tantas cosas entonces ahorita voy a cerrar voy a cerrar este video listo ya lo cerré resulta que yo quiero pegar este video ¿no? entonces aquí ya lo pegué ¿no? y quiero que justo después de este video salgan las declaraciones del secretario de la OTAN ¿qué hago? archivo anexo selecciono el fragmento en MP4 que escogí le digo abrir y redimensionar ah ok aceptar déjenme que efectivamente como este no está con la dimensión que es entonces déjenme lo voy a cerrar y lo voy a redimensionar y me hago ese truquito súper rápido y les voy a enseñar de una vez a redimensionar este software es otro software que es muy bueno y yo sé que muchos de ustedes lo van a tener instalado en sus computadoras que es el VLC también es gratuito entonces digamos que yo voy a usar este fragmento lo voy a y aquí yo le digo que medio ¿no? convertir y yo le digo que voy a añadir este precisamente fragmento ¿no? y le voy a decir que lo convierta ¿no? y déjenme aquí está voy a abrir un poquito más el menú ok y le digo que déjenme déjenme primero ver cuáles son las especificaciones que tiene este propiedades nada más para estar seguro detalles está 1920 por 1080 y propiedades este está a 960 por 540 ok entonces mostrar la salida yo le digo que configure ok está bien está bien está bien está bien le digo que va a ser MP4 ahí lo dejo tal cual ok listo y ya está oh perdón cancelar cancelar entonces aquí le digo que va a ser un video en H264 ¿no? MP4 y le digo que me lo exporte aquí como entonces a veces yo tengo un video que no me es compatible a veces nos pasan ocasiones que bajamos un video y no lo podemos ver porque dice que no tiene el codec yo lo que puedo hacer es que yo lo puedo recodificar en 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 VLC yo puedo recodificarlo para convertirlo a otro formato ¿no? aquí le digo exportar ah esto va a iniciar y déjenme a ver convertir convertir ok y le digo que lo exporte ahí está ya lo convirtió listo aquí está convertido ¿no? ahora volvemos acá déjenme a ver si ya lo puedo archivo ahora vamos a empezar con este este lo voy a poner aquí y anexar y le digo que me agregue el fragmento perdón anexar fragmento ya está entonces miren lo que pasó a ver si aquí me aparece en y y y y y y lo que vemos es que Rusia está throwing en more troops more forces no me lo anexo permíteme un momento por favor voy a cerrar nuevamente y voy a volver a pasar abro el fragmento creo que la regué creo que convertir el archivo se pasó a otro ya está ya está ya está ya está déjame un momento aquí está fragmento 1 y archivo anexo este ok déjame que no me está dejando convertir esto voy a bajar otro entonces para no perder tanto tiempo ok y digamos que tengo acá algunas preguntas si si quieres vamos respondiendo preguntas mientras tanto si es respondiendo cuando sabemos que un audiovisual es muy largo en mi experiencia para medidos en Estados Unidos pedían materiales no más de tres minutos aquí en Europa piden audiovisuales de cinco minutos y más nos cuenta Manuel va a depender mucho del del medio y de lo que de lo que defina fundamentalmente como el medio de comunicación hay medios de comunicación que dependiendo de de la plataforma usan usan unas extensiones u otras por ejemplo en el caso nuestro yo trabajo aquí en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara nosotros tenemos formatos largos donde cuando hablamos de formatos largos es un formato convencional 24 minutos de televisión pero podemos tener formatos digamos que extractos de esos formatos que pueden ser dos minutos dos minutos y medio tres minutos cinco minutos un minuto siempre va a depender digamos como que de de la intención informativa que yo tenga con el contenido yo puedo recomendable para el tema de de plataformas por ejemplo Instagram hasta hace poco lo que lo que dejaba era hacer vídeos de máximo un minuto dos minutos cuando mucho en los reels pero extendieron la la duración shorts de YouTube deja máximo un minuto por ejemplo entonces depende de la plataforma a la que yo lo quiera llevar y el formato si lo quiero llevar en vertical tengo que tener en cuenta que por ejemplo TikTok me da dos minutos dos minutos y cachito Instagram ya me da un poco más de dos minutos también ¿no? shorts de YouTube me da un minuto en vertical pero en horizontal yo puedo tener vamos hasta una hora puedo tener sin ningún problema obviamente no es la idea cuando yo hago contenidos digamos que informativos si yo hago contenidos informativos básicamente lo que hago es contenidos cortos ¿no? ya encontré un video y ya se los voy a poner en un momento por favor como quiero aquí está Angelo dice va a depender de la plataforma alguna forma de redimensionar para todos los formatos en el mismo tiempo ahorita les voy a mostrar algo en el software que uso yo para edición que se llama DaVinci que es de Blackmagic que es gratuito tiene una versión gratuita y una versión pagada pero la versión gratuita salvo la versión pagada prácticamente deja ser todo solamente hay unas funcionalidades y unos plugins que hay que pagar por ellos cuando se paga la versión gratuita ya digo la versión paga ya se liberan entonces déjenme y por ejemplo digamos yo quiero editar este video ¿no? y aquí quiero agregarle las declaraciones de del secretario pero ¿por qué me está saliendo? déjenme algo me está pasando con las dimensiones de los videos y ya los tenía supuestamente listos yo aquí está 1280 por 720 ok entonces hacemos una cosa vengo aquí a 4K digo copio el enlace y vamos a bajar el de 1280 por 720 listo lo voy a descargar y aquí lo voy a decir 720 y ya con eso lo resolvemos listo ya con eso nos quitamos de problemas entonces voy a volver a hacer acá y aquí ya quedó ok me lo muestre en la carpeta aquí está entonces vuelvo lo traigo aquí clavidemux corto el fragmentito que deseo que habíamos dicho que era del segundo 21 ¿no? al 30 digamos aquí le marco el punto de salida el de entrada perdón y digamos que le dejo hasta acá el punto de salida ¿no? y aquí vuelvo y le digo que va a ser un MP4 AAC ok le digo expórtalo va a ser fragmento 1 vamos a reemplazarlo ¿ya? ok ahora lo cierro y digamos quiero traer este video ¿no? es un video que es de un grupo en el que estoy dado de alta con información de grupos militares que están desplegados en este momento en Ucrania y en Rusia y adjunto digamos que las declaraciones del secretario entonces ¿qué pasó? si se dan cuenta aquí hay una lineecilla roja esta lineecilla roja lo que me dice es ¿dónde termina el primer fragmento que agregué? y a partir de ahí ¿dónde empieza el segundo fragmento? entonces yo me voy acá digamos que yo estoy viendo todo esto que está pasando allá de lo que está ocurriendo en la zona de Bakhmut y está corriendo ¿no? está corriendo aquí y si yo hago una edición por corte simplemente va a pasar esto ¿y qué hago? sencillo exporto entonces aquí ya le digo exportar y yo le digo declaración declaración OTAN ¿no? Bakhmut por decirlo de alguna manera listo ya lo guardé se tarda un poquito más porque ya el video está más largo ¿verdad? y listo entonces yo ya tengo digamos que la la capsulita ¿no? entonces ¿qué hago yo? me vengo acá a al archivo y aquí está este es el que acabamos de crear y hay que recordar que hay que coincidir con las dimensiones al exportar desde el inicio el video que querés con el que querés unir ahí ya quedó el video si se dan cuenta y efectivamente deciré las dimensiones de los videos que yo quiero editar deben coincidir eso es eso es eso es clave aunque si yo tengo el software de edición si lo voy a hacer por ejemplo en DaVinci ya no importa porque yo lo redimensiono ya dentro de DaVinci entonces si yo tengo un video de una dimensión otra de otra ya no importa porque yo simplemente lo ajusto al frame que tengo dentro de DaVinci y eso es digamos que clave entonces aquí digamos que ya ya tengo una notita hay una pregunta aquí que dicen si si hay una normativa Elena en cuanto a los derechos de autor de los videos recuerden que nosotros estamos trabajando en en un track de formación que hablamos de empoderando la verdad y acabando con la desinformación entonces siempre es importante que nosotros demos la fuente de donde extraemos la información y confiar efectivamente que esa información sea o sea tenemos que cerciorarnos de que esa información sea verificada que esa información efectivamente sea real hay herramientas con las que yo puedo digamos que ejecutar rutinas de verificación de que los videos sean reales o de que las fotografías sean reales hay plugins que yo puedo instalar en navegador por ejemplo para yo ejecutar rutinas que me verifiquen si un video está bien si una fotografía fue manipulada fue editada no es menester de esta sesión me disculpan pero existen una gran cantidad de herramientas que se pueden y la verdad la recomendación es que las instalen para que ustedes hagan como esa verificación entonces si digamos que yo ya tengo esta notita que si ya ven esta ya me dura 51 segundos yo tenía el primer fragmento de video que duraba 38 segundos y luego el fragmento del secretario que duraba 13 segundos entonces si de 13 y 38 aquí tengo yo 51 segundos no falló la matemática en este caso entonces ya tengo la notita ¿verdad? perfecto resulta que ahora yo esa nota digamos que la quiero vestir ¿no? entonces déjenme y busco algo no sé buscar un video digamos que este ¿no? mientras ¿cuál es otros comentarios preguntas? claro que sí claro que sí estos programas Avidemux o 4K video en las versiones online gratis son suficientemente buenas para trabajar o hay que comprarlos este es gratuito o sea este software de uso libre software libre no hay que pagarlas Avidemux no se paga es un software desarrollado por la comunidad de desarrolladores y no no hay que pagarlo ¿ok? con el que el programa con el que uniste los videos es Avidemux es este es este que es gratuito ok déjenme yo para para descontaminar un poco el escritorio se los presento es este es gratuito es un software gratuito es muy poderoso es un software muy potente porque en él yo puedo cortar armar ensamblar ¿no? muy rápido muy 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 rápido ¿no? déjenme yo les decía que quiero buscar otro video y si quieres veamos que más preguntas hay sí acá Angelo desafiando mi mi portugués tratando de traducir a la par dice más arriba el a grande sacada bueno el gran truco aquí es hacer compilaciones que mantengan el mismo estándar de calidad utilizando varias fuentes de videos ¿correcto? sí digamos que la clave fundamentalmente es que nosotros nos alleguemos o que podamos construir nuestro repositorio de material y que en ese repositorio tengamos digamos que clasificado la mayor cantidad de material posible ¿no? para que de esa forma pues digamos que en cuanto necesitemos hacer algo sepamos dónde buscarlo uno de los grandes problemas que siempre nos ocurre y eso lo vivo lo vivo yo porque digamos que lo padecemos nosotros es sí tengo una nota y sé que tengo el material de archivo pero ¿dónde está el material de archivo? no lo encuentro ¿no? es muy importante la taxonomía que le demos a los nombres de los archivos para encontrarlos muy fácilmente ¿ok? porque de eso dependerá el que nosotros digamos que tengamos la posibilidad de reaccionar más rápidamente entonces pasa que sí a veces tenemos una gran cantidad de material pero desafortunadamente no sabemos cómo entonces no tenemos la posibilidad de reaccionar rápido siempre es clave clasificarlo por ejemplo un truco que nosotros tenemos y se los comparto en el área que yo coordino nosotros tenemos un un repositorio es un es un equipo un servidor aparte dedicado solo al tema de guardar cosas y lo tenemos clasificado por temas bueno primero por años por meses por días y por temas entonces ahí tienes tú siempre esto pasó tal fecha ¿cuándo fue? ¿cuándo ocurrió tal cosa? entonces no digamos lo de lo de Ucrania empezó en febrero del 2022 entonces vas 2022 febrero y ya buscas más rápido ¿no? simplemente buscas dentro de los días cuál fue el día en que encuentras los primeros materiales de Ucrania por decirlo de una manera o por ejemplo la pandemia ¿no? la pandemia ¿cuándo se declaró el tema de la pandemia? pues el tema del confinamiento se empezó a declarar generalmente en América Latina más o menos como en el mes de febrero marzo de 2020 entonces ya tú sabes 2020 marzo y empiezas a buscar todo el material ¿no? es una forma de categorizar el material para encontrarlo mucho más rápidamente si decir ibas a decir decías cómo buscarlo y acá están preguntando justamente sobre herramientas que puedan verificar los videos y las imágenes ah ok dame un momento entonces sí dame un momento y nada más que voy a abrir lo mismo voy a abrir una aquí está hay una herramienta que es muy buena déjeme ok déjeme yo nada más voy a abrir una ventana nueva y estas están que existen en Chrome ¿no? esta está en Chrome y digamos que yo aquí en herramientas ¿no? yo le digo extensiones ¿no? vengo a Chrome herramientas y en herramientas extensiones ¿no? entonces aquí digo ok déjame esto lo lo que me está diciendo quitar perfecto ya lo quité perfecto entonces digamos que yo aquí busco video ¿no? busco extensiones a ver buscarles acá en Chrome entonces yo digo aquí video y vamos a ver qué me muestra aquí tengo por ejemplo herramientas también para bajar video pero digamos que fact check ¿no? entonces aquí está fact check y aquí hay herramientas digamos que plugins que pueden aparecer digamos que para 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 yo hacer es que esa no la no la tengo instalada en ese navegador pues en un momento la instalo la abro el otro navegador que tengo acá que ahí sí la tengo instalada y se las digo es una herramienta que es es un plugin como les digo de 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 Chrome eh para para verificar un momento por favor discúlpenme sí no te preocupes igual acá eh tenía creo una sí yo trabajo con Premiere Pro esas herramientas de verificación puede usarse con el programa que uso mira InVid por ejemplo discúlpame ya lo encontré es este a ver In justo Chris late acabo de poner eso es porque no está haciendo las extensiones y si pones todo junto InVid sí es que lo que pasa es que no sé por qué yo le estaba es InVid WeVerify de hecho la herramienta es InVid WeVerify así es esta aquí está es esta es este yo le digo añadir a Chrome añadir la extensión esta es la herramienta déjenme yo me regreso acá y le paso la liga a decir para que la incluya luego en el documento que les va a compartir los enlaces las medidas entonces digamos que yo ya ya lo instalé ¿no? y déjenme voy a reiniciar Chrome para que ya me aparezca otra vez cierro acá reinicio Chrome herramientas extensiones entonces aquí ya me aparece ¿no? ya me aparece y ya la tengo habilitada ¿no? perfecto y ya estoy entonces simplemente déjenme extensiones aquí está y yo le voy a decir que en la extensión me la fije entonces siempre me va a aparecer en el menú de aquí arriba entonces ¿qué hago yo con Invit? ¿no? yo le digo abrir el plugin y aquí me puede analizar video entonces miren voy a tomar esto voy a por ejemplo a tomar el video que que les mostré ahorita de digamos este video ¿no? el del secretario de la OTAN ¿no? yo copio la liga voy a cerrar acá le digo que analice un video yo pego la liga y si se dan cuenta dice de YouTube de Facebook o de Twitter yo pego la liga ¿no? le digo enviar y él procesa el video y me dice me entrega información del video se tarda un momentito en analizarlo depende de la extensión y aquí me dice la descripción ¿no? y yo de aquí puedo extraer digamos como que información ¿no? y yo puedo verificar si la fuente es real si no es real ¿no? y yo puedo hacer una búsqueda inversa de las imágenes que aparecen ahí para que él me diga si está manipulado ¿no? porque recuerden que dentro de los videos incluso se puede hacer manipulación ¿no? yo puedo agarrar un fotograma y manipularlo entonces aquí me analiza el video y básicamente me entrega como una información me dice las vistas que tiene la cantidad de me gustas cuando fue puesto en línea ¿no? y aquí me dice ok pásalo a la hora local para que tú sepas cuál es tu hora te dice quién lo publicó la página donde está publicado ¿no? cuántos suscriptores tiene ese canal y aquí digamos que te hace como te digo hace el análisis les digo hace el análisis del video y saca como algunas capturas y yo le puedo decir que haga una búsqueda inversa de imagen ¿no? entonces él hace agarra un fotograma específico y me dice ah ¿sabes qué? es que ese señor que aparece ahí sí sí es él porque aparece en otras imágenes más y efectivamente sí es él entonces yo puedo hacer búsquedas reversa en reversa de las imágenes y aquí por ejemplo lo hice con con Yandex déjenme cierro acá busco todas las imágenes todos los fotogramas que estaban en el video los busco en Yandex todos estos fotogramas los busco en Yandex que es un es un buscador también ¿no? Tiny Eye también es otro buscador y le digo búscame esas imágenes en Tiny Eye y busca todas las imágenes en Tiny Eye que es otro verificador de imágenes y aquí me dice por ejemplo en Tiny Eye no la encontró dice que no esta tampoco no tiene coincidencias aquí encontró una coincidencia entonces yo puedo hacer búsqueda reversa también y aquí por ejemplo digo ah esta fotografía la publicó la CBC ¿no? en Canadá o sea la publicó un medio que es reputado ¿no? que es la Canadian Broadcasting Company entonces ahí yo puedo verificar que efectivamente la imagen sí que corresponde con ese video sí es información real entonces déjenme vuelvo y les dejo aquí la herramienta es esta ¿no? Invit de WeVerify ya le pasé la liga a a decir para que le incluyeran el documento y yo aquí puedo buscar videos puedo buscar imágenes ¿no? yo puedo analizar una imagen por ejemplo yo puedo miren se los voy a plantear así déjenme y abrimos un Twitter Twitter cualquiera déjenme lo abro acá y voy a buscar una fotografía cualquiera en Twitter ¿no? entonces como les digo esto no es no es no es de la sesión pero pues lo hacemos entonces miren yo analizo una imagen entonces yo le voy a decir ¿sabes qué? voy a tomar por ejemplo tomé voy a tomar esta imagen ¿no? entonces le voy a decir cópienme el enlace obviamente es de Dochevelle listo está bien ya es de Dochevelle pero quiero ver si la imagen es es real yo le digo enviar porque pueden tomar una imagen que les hayan enviado y la hayan publicado entonces yo analizo la imagen la fotografía en la procesa y aquí digamos que yo puedo ver quién la publicó ¿no? pero además de eso yo puedo hacerle un análisis ah perdón déjenme lo pongo acá porque ese no es el enlace ah yo la puedo cargar bueno aquí está yo la aquí está y aquí está yo la puedo cargar también entonces cargo la imagen la envío para que la analice ¿no? entonces yo aquí puedo hacer digamos que búsquedas inversas también puedo hacer una búsqueda inversa para que me diga dónde he sido usada ¿no? pero le puedo hacer análisis forencia a la imagen déjenme y aquí está le puedo hacer un análisis forencia a la imagen para saber si la imagen fue editada o no fue editada eso justo iba a decirle a no leo acá el nombre quien escribió que si crean un perfil falso y generan videos de webs informativos entre comillas y redes al verificar con esta herramienta también se puede equivocar va a ser difícil si crean un perfil falso y le generan videos en webs informativas lo que pasa es que eso ya es una práctica de blanqueo que de hecho fue denunciada hace poco con una compañía española que está vendiendo el servicio para políticos en América Latina pero generalmente es muy complejo la verdad es muy complejo porque es posible rastrear imágenes y miren lo que les decía aquí por ejemplo esta imagen yo puedo verificar si la imagen fue editada o no esto me muestra por ejemplo los niveles de compresión de pixel me muestran la composición gráfica y aquí yo veo si los granos son regulares déjenme apunto acá destaco si por ejemplo los granos que ustedes ven acá en esta parte de acá son regulares y se corresponden como con lo que hay de fondo la fotografía recoeditada aquí les ve también la granularidad y el pixel y aquí se puede uno dar cuenta si efectivamente fue trucada o no la fotografía y aquí hace análisis de si se superpusieron elementos en la foto entonces yo aquí puedo ver si por ejemplo el soldado de atrás está superpuesto o el de adelante está superpuesto y aquí por el análisis se logra ver que no ¿no? ¿por qué? por la composición del grano esto ya requiere que ustedes tengan un poco digamos que de conocimiento en el tema de edición de archivos de video de imagen por ejemplo en video se puede hacer un análisis de cromatografía de la imagen y con el con el vectoroscopio o con el monitor de onda yo puedo verificar si la imagen está trucada aún está trucada pero bueno creo que nos hemos tratado mucho y no hemos avanzado realmente en gran medida de las cosas entonces déjenme pero esta es la herramienta lo vamos a compartir y ahí al navegar puedes pegar la foto puedes analizar hacer justamente todo el rastreo de del video o de la imagen publicada para poder verificar ahora vamos a usar otra herramienta gracias Desi vamos a usar esta herramienta que también es de 4K también está en el mismo sitio un 4K download que es déjenme y vengo acá que es justo esta que es 4K a MP3 ¿qué hace esta herramienta? extrae ah perdón ah caramba déjenme que cerré control T ah por podcast cerré por error cerré pero bueno ya la vuelvo a abrir no pasa nada esta es para limpiar el audio esta es para limpiar el audio sí a ver ya estoy acá perfecto entonces Quick Tools y aquí me voy a ya les voy a mostrar cómo funciona esta en un momento por favor cierro aquí esto no me interesa entonces digamos les voy a mostrar un audio que tengo yo acá de un video aquí lo tengo en en aquí y en lo tengo en videos a ver aquí están aquí están por ejemplo tengo esta declaración esta fue una entrevista este es material nuestro de un especial que hicimos sobre trasplantes ¿no? entonces digamos tengo este byte y vamos a escucharlo y entonces bueno las condiciones la principal causa de trasplante es ir a lo brazo la gente ya entra con cierta obesidad siento sobrepeso diabetes entonces realmente el trasplante les extiende la vida si se dan cuenta se escucha mucho ruido de fondo ¿verdad? bastante bastante ¿verdad? entonces miren ¿qué hago yo? abro esta herramienta déjenme cierro aquí ¿qué es? ¿qué es el 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 4K video tu MP3? tomo mi archivo y lo pongo aquí y él extrae el MP3 ya ya lo extrajo entonces ¿qué hago yo? voy lo busco y me lo traigo para mi carpetita ya cierro acá y aquí tengo ya no mi MP4 sino mi perdón no tengo mi MP4 ay no tengo mi MP4 sino que tengo mi MP3 aquí lo tengo ¿no? vamos a escucharlo y entonces bueno las condiciones listo yo quiero limpiar ese audio ¿qué tengo que hacer? ingreso a esta herramienta se llama podcast.adobe.com es gratuita déjenme le paso la liga nuevamente es gratuita nada más requiere que ustedes creen una cuenta es lo único que requiere y la cuenta es gratuita por ejemplo si alguien ya tiene Premiere y tiene cuenta en Adobe ya la puede usar sin ningún problema esta herramienta utiliza inteligencia artificial para limpiar el audio entonces miren lo que tenemos acá aquí tengo yo el byte ¿verdad? y miren lo interesante que me dice esta herramienta que yo puedo limpiar archivos de hasta 500 megas de peso y una hora de duración o sea yo puedo tener toda una conferencia de prensa toda una rueda de prensa separo el audio del video y aquí lo limpio y miren lo que va a hacer recuerden como sonaba y entonces bueno las condiciones ahora lo voy a convertir lo traigo aquí dependiendo de la duración del clip se va a tardar en procesarlo como este clip es un clip corto realmente va a tardar relativamente poco ya lo está terminando de procesar y en un momento me va a permitir descargarlo entonces ¿qué hace esta herramienta? utiliza inteligencia artificial para limpiar audios quita todo el sonido ambiente absolutamente todo el sonido ambiente y deja el audio en primer plano ok en un momento yo veo aquí una cosa porque aquí está ya lo ya lo ya lo ya lo mejoró ¿no? entonces lo voy a descargar y aquí me lo descarga en .wav recuerden que yo lo subí en mp3 me lo descarga en .wav no tengo problema yo voy a la carpeta donde lo tenía o donde lo descargó y lo voy a poner en mi carpeta de donde tengo los archivos ¿no? aquí lo tengo entonces este era como sonaba recuerden descarga y entonces bueno las condiciones y así es como va a sonar ahora descarga y entonces bueno las condiciones la principal causa de graspar es cidadobraso la gente ya entra si se dan cuenta limpia por completo el sonido ambiente y deja la voz de la persona que nos interesa en primer plano es una herramienta muy poderosa porque nos ayuda a darle mejor calidad al video que estamos produciendo y nos ayuda a que las personas puedan tener un mejor entendimiento de los mensajes del material que estamos compartiendo en las diferentes plataformas bueno entonces miren y ya digamos que ya lo mejoré ¿no? entonces recuerden es podcast.adobe.com digamos que voy a regresarme aquí en herramientas ustedes simplemente le dicen mejorar el speech y él les hace procesamiento de inteligencia artificial para limpiar el audio es gratuita es de una casa muy importante que es adobe ¿no? entonces ustedes pueden confiar que el material es un material que va a quedar en muy buena calidad y que nos facilita muchísimo a nosotros para darle mejor realce a lo que estamos compartiendo con nuestras audiencias entonces ustedes dirán sí pero es que ¿cómo hiciste? porque despegaste el audio y ahorita ¿cómo vuelvo a pegar el audio y el video? ¿no? entonces ahí viene y aquí les voy a mostrar ¿cómo edito yo? les voy a presentar el software que yo uso que es gratuito ¿no? esta es digamos que la interfaz de los proyectos voy a crear un proyecto que se llame ICFJ training ¿no? ya lo creen entonces esta es la interfaz que me presenta a mí DaVinci ¿no? quienes están familiarizados eventualmente con Sony Vegas o con Adobe van a encontrar que por ejemplo si se van aquí a edición es una interfaz muy similar a como casi son todos los editores aquí hay un material previo aquí hay ya un material finalizado y aquí ustedes tienen las líneas de tiempo de video y aquí tienen la de audio ¿qué puedo hacer yo aquí? pues por ejemplo un panel multimedia que ya lo tengo abierto ¿no? yo en multimedia digamos que yo puedo me vengo aquí a medios ¿no? aquí estoy en medios y yo puedo traer la carpeta que yo quiero trabajar miren aquí está que es esta ¿no? digamos que es esta carpeta de déjenme hago acá yo tengo mi archivo en mi aquí está aquí está tengo digamos que tráfico aquí estoy ¿no? y esta es la carpeta donde tengo todos mis materiales esta ¿qué hago? me la traigo para acá aceptar y él me importa todos los materiales miren aquí tengo videos aquí tengo imágenes por aquí tengo un QR que tengo que presentar ahorita tengo PDFs tengo textos ¿no? pero digamos me interesan los videos ¿verdad? miren yo aquí tengo los videos ¿no? y me vengo acá a la carpeta principal y tengo el byte de trasplantes y tengo también el aquí me dice que este es el WAP y aquí me dice que este es el MP3 entonces miren lo que lo que hago yo ya importé los medios entonces me vengo a edición ¿no? y abro mi panel de multimedios que aquí lo tengo y en la carpeta principal digamos que este es el byte ¿no? entonces aquí lo previsualizo como lo hago en cualquier en cualquier software de edición y escúchenlo pues carmán y entonces bueno las condiciones la principal causa de trasplantes ¿qué diferencia tiene esta herramienta con Premiere por ejemplo? que aquí en la previsualización yo me puedo traer miren yo puedo traerme el archivo completo a la línea de tiempo y me va a traer audio y video ¿no? y aquí ya lo veo y entonces bueno lo traigo lo traigo directo de mi librería multimedia y lo importo no lo voy a hacer así lo previsualizo aquí lo tengo y yo aquí le digo ¿sabes qué? tráeme solo el video no quiero que me traigas el audio tráeme solo el video ¿y qué audio lo vas a poner? ah pues le quiero poner el audio que mejoré ¿no? que el audio que mejoré es este ¿no? recuerden el audio que tenía vamos a traerlo es decir tráeme ese audio ¿no? y entonces ahí está con ruido voy a quitarlo y así ¿sabes qué? no tráeme el que yo arreglé que es este ¿no? me regreso y entonces bueno las condiciones ¿cómo está la principal causa del raspante cidadograzo? entonces la gente ya entra ahora si ustedes ven hay dos niveles acá donde me muestra que el audio está en mono o sea no está en estéreo ¿qué puedo hacer? duplico el canal ¿sabes qué? y entonces bueno las condiciones ¿cómo está la principal? aquí me está saliendo duplicado sencillamente porque en el media lo tengo duplicado protégenme ahí ya está estéreo ¿se dan cuenta? la gente ya entra con cierta obesidad siento sobrepeso ahora ¿qué hago? resulta que recuerden el audio original que era este ¿no? miren el formato de onda que tiene permítanme perdón es este ¿no? se extiende la vida si ven el formato de onda es el nivel de volumen que tiene este audio como se limpió el volumen de este se cae un poquito ¿qué hago? para ponerlo a niveles yo me paro en donde quiero mejorar el nivel del audio doy click aquí en inspector y le digo ¿sabes qué? dale un poquito de ganancia dale 4 decibeles de ganancia y miren como cambió la forma de onda voy a deshacerlo fíjense aquí justo aquí donde tengo el audio yo le digo ¿sabes qué? mejorame la forma dale más volumen dale ganancia dale 4 decibeles de ganancia y ya el canal uno ya me lo amplió vengo aquí al segundo canal le digo dale también 4 decibeles y yo ya tengo entonces un audio con mejor nivel de volumen ¿les carmen? y entonces bueno las condiciones que lo notan aquí en los picos entonces la gente ya entra y aquí es donde viene lo interesante y ya tengo este video y lo quiero exportar entonces yo aquí pongo a exportación que es donde tengo entrega y aquí en entrega yo lo puedo exportar con parámetros que yo quiera lo puedo exportar en H264 en H265 para HyperDeck que es un formato específico de Blackmagic o lo puedo exportar para H265 o para YouTube y en las dimensiones que yo quiera o en los digamos que en el aspect ratio que yo necesite y aquí hay más lo puedo exportar para Vimeo para Twitter ¿no? y o para para exportar otros proyectos para Final Cut o puedo exportar solo el audio si quiero ¿no? y para Pro Tools entonces yo de aquí puedo digamos puedo exportarlo a YouTube ¿no? y por defecto trae los formatos en los que va a exportar a YouTube y recuerden lo que les decía del audio AAC miren que aquí YouTube lo exporta por defecto en AAC ¿no? entonces yo simplemente le digo ok ¿sabes qué? exportamelo y le digo que me lo exporte el tráfico aquí aquí y le digo para que quede primero exportado listo ya lo puso en la cola de trabajo ¿qué pasa? no necesito hacer otro video ah perfecto ese déjalo ahí ¿quiere otro video? ah sencillo entonces yo simplemente me vengo aquí ¿no? que es donde tengo digamos que todo lo principal y aquí le digo ¿sabes qué? créame otro video le digo créame una nueva línea de tiempo y se va a llamar video por ejemplo OTAN ¿no? no perdí el otro video aquí lo tengo miren yo aquí lo tengo y puedo volver a editarlo en cualquier momento funciona un poco parecido a como funciona Premiere es lo que aquí es mucho más digamos que más intuitivo digamos que yo voy a hacer ahorita con lo de la OTAN voy a hacer lo que hice hace un rato entonces voy a traer este video por ejemplo y resulta que de este video yo me quiero traer solo efectivamente el video entonces me traigo solo el video ¿no? y de las declaraciones ¿no? de del secretario de la OTAN me quiero traer solo el audio entonces me traigo solo el audio ¿y qué hago? sencillo pongo a el secretario de la OTAN déjenme ya simplemente aquí recorto pongo al secretario de la OTAN a hablar con imagen de fondo entonces yo puedo digamos que optimizar mucho lo que me gusta mucho de esta herramienta uno es gratuita dos trae por defecto ya preestablecidos todos los export a todos los formatos que tú requieras todas las plataformas a YouTube a H264 a Twitter a Vimeo entonces te facilita mucho porque tú ya no tienes que quebrarte el coco de cuál es el formato en el que tengo que exportar no ya están listos ya vienen preesteados no tienes problema entonces digamos que eso es digamos que muy interesante de esta herramienta ahora digamos que yo voy a crear y aquí estoy entonces ya creé estos videos creé una línea de tiempo 1 creé una línea de tiempo 2 a mí se llamó no video sino videoe voy a crear otra línea de tiempo y la voy a llamar vertical ¿no? vertical ¿no? entonces aquí ya tengo mi línea de tiempo y resulta que yo digamos que aquí en déjenme y aquí en la configuración del proyecto yo le digo no sabes qué yo no quiero que sea 1920x1080 yo creo que sea vertical quiero que sea vertical entonces yo simplemente le digo aquí vertical guardar y ya y entonces ¿qué me pasa con las líneas de tiempo anteriores? sencillo miren me vengo a la línea de tiempo por ejemplo a la 1 que hice del trasplante miren lo que voy a hacer aquí ¿no? yo este este digamos que video y yo en el inspector resulta que yo lo puedo transformar entonces yo le digo ¿sabes qué? hazle zoom ¿no? para que me ocupe todo el espacio ¿no? ah no 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 miren que ahí yo estoy ocupando ya lo ocupé ¿listo? ahora posición reubícamelo entonces el mismo video que yo tenía en horizontal ya lo tengo en vertical ¿qué hago? quito el inspector me regreso pues carman y entonces ya tengo la declaración en vertical para TikTok la principal causa de trasplante es ir a dobrazo el mismo video el mismo proyecto en 5 minutos no en un minuto en un minuto sin tener que volver a crear otro proyecto sin tener que volver a crear otra cosa ¿no? ahora ah que yo le quiero poner cositas entonces miren aquí vienen cosas interesantes digamos que yo quiero ponerle efectos ¿no? al video entonces yo le quiero poner un título al video y entonces yo aquí quiero ponerle digamos que este título de ejemplo ¿no? entonces se lo pongo acá ¿no? miren ya tiene ya tiene un título el video entonces yo digamos que vamos a editarlo ¿no? entonces yo aquí le digo no se llama título se llama doctor ¿no? y ya se cambia a doctor ¿no? ah perdón espere que no aquí perfecto y en ajustes ¿no? yo lo puedo también bueno doctor y déjenme que aquí está entonces le digo eh encargado encargado de trasplantes del hospital ¿no? entonces ya ahora resulta que está muy grande ¿no? este está muy grande este está bien pero este está muy grande entonces ¿qué hago aquí? sencillo le digo que le haga un zoom que lo aleje ¿no? o entonces ¿saben qué? no lo quiero en dos en dos líneas ahí está y entonces aquí ya le digo si centrado si al lado si al otro lado si justificado y lo reubico ¿no? entonces ¿qué tengo yo? ya quito el inspector y ya tengo mi video con un subtítulo y y puedo tener muchas opciones miren por ejemplo aquí tengo un scroll que lo que me muestra es cuando yo quiero sacar créditos puedo meter varias personas y van saliendo los créditos de las personas o digamos que tengo titulitos animados este por ejemplo es muy bonito pero este por ejemplo que tiene la estrellita es de la versión pagada si lo quiero usar tengo que pagar la versión de ¿me pasa yo un enlace para descargar DaVinci? sí mira ya mismo se los voy a pasar es gratuito nada más tienen que llenar un formulario tienen que llenar un formulario déjenme se los pongo acá déjenme es de Blackmagic ¿no? DaVinci Resolve y aquí les dice descargar déjenme esta liga se la voy a pasar a decir ya mismo miren les voy a decir una cosa no es que es muy complicado se tarda mucho ¿cuánto tiempo nos vamos a terminar de aprender todo esto? les voy a les voy a mostrar no es por presumir no no en absoluto créanme que no es por mostrarles la facilidad que tiene la herramienta voy a cerrar el proyecto ah perdón déjenme yo me salgo de DaVinci voy a volverlo a abrir porque quiero abrir un proyecto en el que trabajé la semana pasada justo la semana pasada lo terminé que se llama Radiomorfosis es este proyecto es un evento que hicimos seis programas de radio hablando sobre los desafíos que tiene en este momento la radio en el mundo digital y si ustedes ven aquí tengo por ejemplo la inauguración todo esto lo hice yo con DaVinci aquí tengo los supers hice mejoras de audio hice edición agregué video y aquí tengo por ejemplo la inauguración tengo el programa uno tengo el programa dos yo me puedo ir pasando de programa a programa y haciendo la edición que quiera y exportando lo que quiera y entonces ¿qué hice? después de que hice todo esto se los voy a decir se los voy a confesar yo instalé DaVinci la semana del 23 de febrero y en cuatro días aprendí a usar la herramienta cuando ya tienes nociones de edición estás familiarizado con todo lo que se hace entonces encuentras todo muy fácil ¿qué cosas adicionales tiene esta herramienta? miren esto lo hice después de haber estudiado la herramienta vi un video cortito de algunas cosas sobre las que no tenía como mucha certeza cómo hacerlo por ejemplo cómo usar el inspector no sabía cómo usarlo busqué un video de cómo usar el inspector ya me mostró todo lo que podía hacer y entonces ya pero en cuatro días damas y caballeros se aprende a usar esta herramienta es muy intuitiva y como producto terminado déjenme se los muestro básicamente lo que lo que generé con esto es generé generé esta lista de reproducción en nuestro canal en nuestro canal de Dailymotion donde está todo el el programa de de radiomorfosis y además desde aquí también exporté los audios y quedaron listos en Spotify para un podcast donde se pueden volver a escuchar todos los programas en audio o se pueden volver a ver todos los programas en video ok déjenme yo reviso Q&A no tengo más Q&A por aquí discúlpenme que no revise el chat pero en el chat me pierdo mucho no tranquilo acá bueno pregunta si se permite te permite cargar plantillas de video tipo motion graphics sí pero digamos que no lo requieres porque aquí por ejemplo esta herramienta que se llama Fusion hace exactamente lo mismo que hace un motion graphics o lo que hace un 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 After Effects hace exactamente lo mismo aquí en Fusion y una cosa que tiene esta herramienta que es poderosísima la colorización si ustedes ven por ejemplo yo tengo este fragmento de video acá y está como verdoso ¿no? yo aquí le puedo modificar el color al video a ver si me está si no a ver si creo que no me lo está tomando permítanme no me está dejando perdón es que estoy con una herramienta que no es aquí está y déjenme es que me está pidiendo ah ya está aquí está el principal mi principal entonces estoy aquí ¿no? pero resulta que yo aquí si yo quiero yo puedo hacer modificaciones del color ah pero no me está efectos no me está aplicando los efectos discúlpeme que no no sé porque esta parte todavía no la tengo muy dominada como se podrán dar cuenta lo que podemos mostrar es nuestra nuestro código ya lo voy a hacer ya estamos sobre el tiempo por favor voy a cerrar aquí y estoy aquí estoy aquí y estoy aquí para que lo escaneen por favor y respondan la encuesta porque yo sé que muchos y muchas de las personas que estamos acá queremos darle continuidad a este entrenamiento nos faltan 10 minutos lamentablemente para poder cerrar esta parte pero es súper importante que nos apoyen que nos ayuden a completar la encuesta que escaneando este código QR con el teléfono o ingresando al enlace que les voy a pasar ahora en el chat ya lo pasé ah perfecto un minutito ni un minuto no les va a a tomar justamente el el tiempo para poder eh completar esa encuesta ahí les paso el enlace de vuelta entonces un ratito hay algunos comentarios en una muy buena para pc es la de cap cup cap cap se usa mucho en móviles realmente es más potente en móviles cap después tiene en una versión que es que es de paga o sea si tiene cosas muy funcionales es déjenme voy a quitar un momentito de este es esta cap pero hay hay cosas que tienes que pagar la diferencia de digamos como que eh da vinci es que prácticamente el 95% de la funcionalidad de da vinci es gratuita y lo más importante que tiene es todas las herramientas de mejora de imagen de sonido y animación entonces que eso no te lo va a ofrecer digamos que al menos no de una manera tan 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 intuitiva eh otra herramienta bueno un ratito más para poder completar esta encuesta como les digo es sumamente importante para nosotros eh desde el equipo poder evaluar la 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 sesión y que nos dé también como una oportunidad para seguir ofreciendo este tipo de de entrenamientos de talleres para la comunidad eh este esta sesión forma parte del programa Empowering the Truth que es del programa Disarmine Disinformation un poco lo que queremos es dotar de estas herramientas de estas recomendaciones para poder adaptar dichas verificaciones de datos verificaciones de hechos que 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 se están haciendo justamente para poder combatir la desinformación luego de esta de de esta conferencia que termina el treinta de marzo eh va a haber un tiempo en la que todos y todas tendrán la oportunidad de poder aplicar a una subvención para poder hacer una investigación obviamente después de todo la el proceso de 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 postulación que se pasa verdad esto en cinco idiomas en seis regiones diferentes globales eh bueno tenemos a chance la encuesta está acá Elena en el chat lo vuelvo a poner y y nada eh espero sus respuestas mira dice José Daniel para móvil que aplicación miren déjenme incluso la tengo por aquí y les voy a saber si si me da si nos da tiempo y ya y lo hacemos de nuevo entonces que si lo vamos a poder hacer yo sé que sí eh no se preocupen que la grabación eh va a estar disponible yo les voy a estar compartiendo mañana les envío un correo con todos estos enlaces con las capturas de pantalla que que bueno con las dimensiones con todos los detalles de las diferentes herramientas que nos está mostrando John no se preocupen que le vamos a compartir todo 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 les voy a compartir mi pantalla de mi móvil y les voy a mostrar las herramientas que yo tengo estas son todas las herramientas que yo tengo para hacer digamos que edición en el móvil no tengo Canva que funciona muy bien no eh tengo Pixlr eh que también eh trae cosas interesantes Quick es muy buena Rush de Adobe también tengo el Photoshop Express como para hacer algunas cosillas pero por ejemplo digamos que para edición si ustedes se dan cuenta yo también tengo CapCut me gusta mucho CapCut es una herramienta muy 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 poderosa eh y digamos que ya para temas que tienen que yo hago mucho streaming y transmito muchísimo vivos entonces para streaming utilizo mucho Filmic y utilizo Vimojo ¿no? de hecho Filmic es una aplicación que este paga y y esa la la pago o sea yo pago Filmic porque es una herramienta que es muy 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 poderosa y digamos que para hacer ediciones y eso de video de audio todo lo que ustedes quieran pues aquí encuentran ustedes si quieren tómale fotito a a mis aplicaciones miren por ejemplo tengo TVU Anywhere porque yo a veces salgo y me conecto con el TVU de aquí del canal entonces mando señales de donde estoy para que me reciban en vivo y puedan entrar al aire en televisión y ese HCRob es un software que tengo yo que permite tengo cámaras Panasonic y ese software me permite controlar las cámaras Panasonic de manera remota entonces yo controlo la cámara desde ese software pero aquí digamos que si quieren tómale captura a estas aplicaciones que son las que yo uso fundamentalmente para todo lo que es mi trabajo y de foto ahí me esperan un cachito voy a hacer también el print para que pueda mandárselos igual por correito esa es una cuando me digas paso otro next ahí está del último ya tengo ok box esa que ustedes ven en box la uso pero porque es un almacenador o sea es como un google drive o como o como un dropbox pero me gusta box porque me permite bueno cuando yo la creé había una promoción en que era gratuita y te dejaba crear y te daba mucho espacio y la creé y me di mucho espacio entonces la conservo es por eso porque tengo muchísimo espacio de almacenamiento en box pero es una herramienta muy buena para almacenar material déjenme entonces dejo de compartir es algo dejo de compartir ya estoy bueno buenísimo gracias John estamos así al límite al límite te agradezco mucho no es la primera vez que tenemos el placer de tenerte de poder seguir aprendiendo y mejorando aplicando en este caso ediciones de videos para combatir la desinformación muchísimas gracias a todos y todas por sumarse no se preocupen que al término del día de mañana les voy a estar enviando un correo con la grabación con todo lo que nos estuvo compartiendo John para que puedan tenerlos a mano y no se preocupen que tienen tiempo todavía de completar la encuesta ahí está el enlace el escopio y por último la próxima semana vamos a estar con los chicos de El Surtidor para aprender a mejorar el diseño visual de nuestras verificaciones de datos para poder combatir la desinformación así es que hasta el próximo jueves es a la misma hora les recomiendo que al inscribirse a la sesión del próximo jueves lo puedan hacer ingresando a su cuenta en Zoom que tengan y que puedan por supuesto poner en el calendar para que les pueda salir la notificación porque hay muchos cambios de horario en la próxima semana y durante el mes en varias partes del mundo así es que les recomiendo que hagan eso para que puedan tenerlo a mano y no se pierdan de esta sesión que es de las siguientes que están viniendo porque vamos a estar también con Laura Sommer vamos a estar con Kelly Morales para aprender a tener un mayor impacto en las redes sociales y cómo estratégicamente podemos aplicar en la comunicación todo el trabajo de chequeos así es que será hasta la próxima semana John gracias gracias nuevamente por acompañarnos no a ustedes les dejé una lista de enlaces que pueden ser interesantes con muchos recursos también se la envié ya decir y le envié unos pdf que son interesantes porque traen como todo el flujo de trabajo para diseñar videos o para diseñar y producir videos de manera mucho más ágil y mucho más rápido damas caballeros muchísimas gracias por ahí veo que alguien alcanzó a levantar la mano y no quisiera dejarlo Andrea dice algo déjenme que dice Andrea Andrea levantó la mano pero bueno ya la bajó si quieren y desean nada más como para para finalizar déjenme se los se los dejo aquí me pueden me pueden seguir en 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 mis redes déjenme lo comparto en twitter tengo acá ahí está me pueden me pueden seguir si quieren en en instagram o si quieren me pueden seguir en en twitter jm espina es mi usuario en twitter jm espina b es mi usuario en instagram buenísimo gracias John muchos cariños muchos cariños y saludos y éxitos a todos muchas gracias nos vemos pronto chao chao chau a todos Gracias.